Visitamos un viñedo abandonado hace algunos años, en nuestro tercer día, en nuestra tercer parada y tercer sitio a investigar, en la ciudad de Aguascalientes, México, sitio plagado por la delincuencia y el contrabandismo, una zona peligrosa para cualquiera que lo visite. Decidimos visitarlo porque se cuenta que también existe actividad paranormal, y es que se cuenta que este lugar en sus buenos tiempos funcionó para el proceso y elaboración del vino, un antiguo viñedo que contiene innumerables historias, algunas de ellas bastante tristes y aterradoras. La leyenda cuenta que desde que este lugar funcionaba, muchos de sus trabajadores mencionaban ver a una persona deambular por todo el lugar, pero que absolutamente nadie conocía. Decían que esmovían las cosas, que se escuchaban gritos y lamentos, como si se tratase de una persona sufriendo. Al parecer, después de tanto tiempo, llegaron a la conclusión de que un ser habitaba en este lugar, por lo que todas estas personas lo denominaron como el guardián del viñedo. Buenas noches, familia de Archivo Extinto. Sean bienvenidos a la una nueva noche de investigación paranormal, una nueva noche de terror. Ya nos encontramos hoy, pasadas las 12 de la noche, probablemente en uno de los sitios más peligrosos que hemos visitado en nuestra estadía aquí en Aguascalientes. Estamos nada más y nada menos que en un antiguo viñedo que actualmente se encuentra completamente abandonado. Un viñedo del que se encuentran infinidad de historias paranormales, trágicas e historias que no a muchos nos agradan. Y es que, bueno, al ser un lugar tan enorme, tan inmenso, abandonado, se presta para que muchos grupos de personas vengan a hacer todo tipo de acto ilegal, de acto que no tiene nombre y que no voy a mencionar, pero ustedes me entenderán a qué me refiero. Estamos, la verdad, que muy nerviosos, preocupados. En la tarde que venimos a hacer las tomas con el dron, las tomas aéreas, pudimos observar que había una camioneta blanca y que se habían bajado tres personas de esa camioneta. Lo curioso de todo esto es que en un momento en el que estaba volando el dron pudimos observar que una de esas personas se dirigió hacia su camioneta y parecía que al momento de bajar, traía como dos bolsas negras a sus costados. La verdad que fue muy extraño. No sabemos si eran bolsas negras, si eran mochilas o era cualquier otro objeto, pero la verdad a nosotros nos hizo muchísimo, muchísimo... se nos hizo muy muy raro, la verdad. Se nos hizo bastante extraño. Se los digo porque no sé si hoy, que ya estamos más noche aquí, nos podamos encontrar con algo que no quisiéramos encontrarnos. Estoy nervioso, creo que Alexis también está nervioso. Vamos a tratar de ser lo más precavidos posibles. Cámara 2, no hay que separarnos, güey, por nada del mundo, ¿ok? Sí. ¿Estás listo? ¿Estás completamente listo? Venga. Sin más que decirles, familia, suscríbanse en este momento al canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones, síganos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Y también te invito a que me sigas en mi otro canal de YouTube como Kevin Barranco. Justo aquí te va a aparecer una imagen en pantalla de mi canal. Sin más que decirles, sin más choro, vamos a comenzar esta investigación. Nosotros somos Archivo Extinto. Detrás de cámaras se encuentra Alexis, nuestro querido cámara 2, frente a cámaras Kevin Barranco. Comenzamos. Acompáñenos. Vamos. Gracias por ver el video Se cuenta familia que es un antiguo viñedo que fue abandonado hace la verdad que bastantes años, pero en el que se cuenta que en aquel tiempo las personas que elaboraban y que trabajaban dentro de este viñedo mencionaban que les movían las cosas, que escuchaban cosas muy muy extrañas. Y que todos llegaron a asociarlo con como ellos lo denominaron. ¿Lo escuchaste, güey? Sí. ¿Fue un grito? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Lo escuchaste, güey? Sí. ¿Fue un grito? Sí, ¿no? Sí, sí. Les comentaba que ellos habían denominado a este ser como el guardián del viñedo. Y esto no es lo más curioso de todo. Seguro ha de haber muchísimas historias que en algún momento pasaron por aquí. Pero otra de ellas es una historia muy trágica y es que a raíz de que este viñedo fue abandonado, muchas personas venían, recurrían a este lugar precisamente para llevarse cosas, para saquearlo. Bueno, llevarse todo lo que todavía pudieran utilizar y en una de esas pudieron un hombre que venía a llevarse varias cosas cuentan que le cayó un muro encima y perdió la vida aquí. Y a raíz de eso y de lo pasado, bueno, pues se menciona que sí hay muchos eventos paranormales, muchos sucesos extraños que suceden aquí. Y bueno, se presta para muchísimas cosas, muchísimos actos ilegales, actos que no están bien vistos, que no son normales. Pero bueno, voy a guardar silencio y vamos a ver qué logramos captar. Hay que estar muy, muy alertas, güey. Y bueno, voy a guardar silencio y vamos a ver qué logramos captar. Y bueno, voy a guardar silencio y vamos a ver qué logramos captar. No mames, güey. ¿Ya viste esto? No, es que es un hueso, güey. Es un hueso, güey. Algo cayó, ¿no? Algo cayó, ¿no? No lo puedo creer, güey. Esto es un hueso, güey. Esto es un hueso y no creo que sea de animal, ¿eh? Es un hueso, güey. ¿Ves? Es lo que te digo, güey. ¿Y ese olor, güey? ¿Qué pedo, no? ¿Ese olor qué pedo? No me siento para nada seguro aquí, güey. Nada seguro. ¿Eh? ¿Y yo? ¿Qué fue eso? Sí. ¿Sí escuchaste? Sí, sí, sí. ¿Abajo? ¿Qué onda, güey? No sé, güey. Vaya. Al fondo. Al fondo, güey. Sí fue ahí al fondo, ¿no, güey? Ay, güey, estoy muy, muy nervioso, cabrón. Alerta a todo. Alerta a todo, güey. Sí. Aquí hay zapatos de mujeres, güey. No te pases de... ¿Qué pedo? ¿Qué onda, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué fue? Aquí hay como un golpe, güey. Justo aquí. No sé si dentro de estos cilindros, güey. No mames, fue aquí, te lo juro, güey. No inventes. Hay mucha ropa, güey. Esto no me da buena espina. Una muñeca con una Barbie ahí, güey. ¿Viste? Ropa interior. Ahí hay otra Barbie, güey. ¿Ya viste? ¿Vale? bombas de humo bombas de humo son bombas de humo con un hotel con un hotel con un hotel con un hotel coca l'aerror voltea a todos lados constantemente voltea hacia atrás de ti cuidado aquí no sabemos si hay hoyos hay que ver bien por donde pisamos si a la madre wey no mames cayó algo de arriba una piedra cuidado probablemente esto se esté cayendo probablemente esto se está cayendo wey que pedo no sé otra piedra no sé qué jefe ¿sabes qué? como que siento que esto está muy inseguro wey aquí adentro hola hola buenas noches hola buenas noches hola 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 no wey está cayendo de aquí eh de los muros están cayendo de los muros wey Creo que no es seguro estar aquí adentro, güey. Voy a sacar el medidor de campos electromagnéticos, güey. Voy a la velo. Voy a cerrar de maravilla. Voy a ir a parar de verlo, y cerrar de maravilla, y... ...y cerrar de maravilla. No tiene sentido este, porque hay que hacer el vídeo de maravilla. ¡Cantamos los días. ¡Cantamos! Bien, yo soy quien te les da bien. Cortanos, ¡habarras! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabes qué? Estoy casi, casi seguro que es una persona, güey. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, no te pases de lanza! ¡No mames! Cámara 2. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Ahí pasa. Acaba de pasar alguien ahí, güey. Acaba de pasar... Te lo juro, güey. Güey, te lo juro que pasó alguien, güey. Y ¿sabes qué? Estoy casi, casi seguro que es una persona, güey. No, 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 güey. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Ay, no, güey. Espérate, ven. No te... No te alejes de mí, güey. Buenas noches. Si alguien vive aquí, no queremos problemas. ¿Sabes qué? Ya no hay que meternos a los cilindros, güey. Porque si, si es un... Porque si, si es un... No, güey. Vente por acá. Buenas noches. No queremos problemas. Si alguien está por aquí... Si estamos molestando, nos retiramos. Vente, güey. No dejes de voltear para atrás, eh. Me da curiosidad de entrar, pero no creo que sea lo mejor. Ajá, sí, no. No nos vayan a encerrar, güey. Güey. La radio. ¿Qué? La radio. Oye. Sigue prendido. Se escuchó como si estuvieran haciendo algo, pero ahorita ya no se escucha nada, mira El tuyo también está prendido No mames, los dos están prendidos, familia Los dos están prendidos, vean eso Ya se quitaron No mames, tengo mucho miedo Vamos por el otro lado El medidor no me ha marcado nada hasta ahora Nada, güey Volte hacia atrás Ay, güey, no No me siento aquí seguro, ¿eh? No, güey No mames, güey Mira esto Cáptalo, por favor, güey Es como si fuera la silueta de una persona, güey ¿Te fijas? Sí A la madre Gritó un hombre, güey No mames, güey Es que son varias Varias fincas como abandonadas, güey Esto está muy extraño, güey Esto está muy, muy extraño, güey Acá sí vive alguien, güey ¿Ya viste? Ahí están sus cosas, güey ¿Ya viste? Buenas Una noche ¿Hay alguien aquí? Alguien que esté durmiendo aquí Buenas noches No queremos molestar Ay, Dios mío, güey No sé, güey Me siento No Fue como una voz de un hombre, como quejándose, güey. Los dos estaban prendidos, ¿verdad? También está entrando en el tuyo, ¿no? Sí, sí, también. No mames, güey. Hay algo aquí, hay algo. ¿Ya viste? ¿El tuyo también? Sí, sí, sí. A ver, a ver, muéstralo, muéstralo. Vean, vean, familia, los dos. ¿Están escuchando eso? Los dos, güey. Está entrando en los dos. Está entrando en los dos. Ya se apagó. Ay, Dios mío, güey. ¡Ay! ¿También entró en el tuyo? Sí. Es como un hombre quejándose, güey. Familia, está entrando una interferencia como de un... Muestra el tuyo a tu cámara, güey. ¿Estás escuchando? No manches, güey. No manches, güey. ¿Sí lo mostraste? Sí, sí, sí. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez muestra el tuyo. Muestra el tuyo a tu cámara, güey. ¿Lo estás mostrando? Sí, sí. Vean, 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 vean eso. No seas mamón, güey. ¿Qué pedo? No son señales normales, güey. No, güey. Porque podrías decir, bueno, puede ser una señal como de algún camionero, de algún trailero, güey. O de la policía. O de la policía, pero no se escucha como tal, güey. Es un hombre quejándose, güey. Como si algo le doliera. No, no, me siento que sí lo oíste, güey. Esto no es una interferencia normal, güey. Algo nos está llamando, güey. No sé si sea el hombre, güey. El hombre que dicen que aquí murió. ¿Crees que sea? El radio, el radio. Los radios, los radios. Está entrando muy cabrón, güey. ¿Qué? Eres el hombre que murió aquí. El hombre que perdió la vida en este lugar. Te quejas, te lamentas por lo que te sucedió. Ve, 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 ve. Ve. Te quejas. Márcame tres, tres poquitos si estás aquí. Márcame tres poquitos si estás aquí. ¡No mames! No marcó tres, marcó cinco, güey. Mira, 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 mira. Está como loco, güey. No mames, no mames. Vean, vean. Para que vean que yo no lo manipulo. Si estás aquí, márcame otra vez tres poquitos o más. No, güey. No mames, qué bien. Aquí está, güey. Aquí está. Se fue. ¿Ya viste? Sí, sí lo escuché. ¿Ya viste? Sí, sí lo escuché. Sí, sí lo escuché. Sí, güey. Hola. ¡Hala, madre! Aquí encendieron algo, ¿eh? Sí. Algo grande, güey. Algo muy grande aquí, güey. Me siento muy inseguro. Otra vez. Me siento muy, muy inseguro aquí. Buenas noches. Y hay botellas, ¿eh? No. No. No, 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 no. ¿Sí lo escuchaste? Sí, sí, sí. ¡Buenas! ¿Arriba? ¿Sabes qué? A lo mejor nos están viendo, güey. Están viendo qué estamos haciendo o no sé, güey. No me explico de otra manera. No me explico de otra manera cómo, güey. Cuidado, hay que tener cuidado, ¿eh? Ese fue como si aventaran una botella, güey. O como si la patearan. O como si la patearan, exacto. Está completamente en ruinas, güey. ¿Sí? ¿Sí? No es nada. O... ¡Hola! Botellas juntadas, güey Como si hubieran Juntado las botellas aquí Pero con qué fin, güey ¿Cuál luz? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Allá? No mames A ver Voy a quitar la linterna No la alcancé a ver yo, güey ¿Cuál luz? ¿Cuál luz? ¿Cuál? ¿Cuál? Ahorita se veía una luz, te lo pido ¿Allá? Sí No mames A ver Voy a quitar la linterna No la alcancé a ver yo, güey ¿Cuál luz? Ahorita se veía What the fuck we Algo nos quiso decir What the fuck we Algo nos quiso decir Algo nos quiso decir Si lo escuchaste bien Tu lo entendiste No lo entendí pero si Si quiso decir algo No entendí como me No fue algo mas we Ay we Buenas noches No se we Buenas noches No se No se si entrar a esta A esta finca we Tu que dices Gente podría estar dentro Gente podría estar dentro Verdad Si hay alguien viviendo No te pases de No te pases de Ya viste esas bolsas Ya viste esas bolsas negras No mames No mames Que es eso we We Te acuerdas que te dije Que el vato Vi que llevaba Dos bolsas negras Si Y claramente se ve Que tienen algo we No 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 we No no hay que acercarnos Ahí es mas Ni siquiera yo creo Que hay que meternos Ahí we No vente we Vente Hay que alejarnos De aquí we No mames we Que pedo No sabemos que contienen Viste que se veían O sea que tenía Como que se veían cosas Si si se veían O sea no era una bolsa Ahí nomás tirada we Tenía algo dentro we Si le hiciste zoom Si Si se va a lograr we Familia discúlpenos Si no entramos En esta ocasión A esa finca Pero eso no me da Muy buena espina we No me da para nada Buena espina ¿Escuchas? No mames No mames No me da para nada Buena espina ¿Escuchas? No mames No mames No mames Es que no sé Qué tan buena idea Esa es lo que está adentrando No we Yo tampoco no sé Qué tan buena idea sea De todas maneras Hay que estar Hay que estar Viendo hacia todos lados We Ay we No mames No we Hay que alejarnos De las fincas we Si we Hay que estar cerca De las fincas No we Ay no mames No we Cuidado aquí Sí Familia discúlpenos Si En esta ocasión No entramos A aquella finca Donde están las bolsas No me da Muy buena espina Esto we Aquí Trucha No mames Fue una piedra Fue una piedra Cuidado Cuidado Vente 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 we Vente No mames Qué pedo Piedras Una piedra Esto no está bien No 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 está bien No sabemos Qué tipo de personas Estén aquí Vente 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 ¿A dónde? Acá we ¿Dónde? ¿A este lado? ¿A esta? Sí ¿En dónde we Por aquí? Sí Por esto de aquí We De unos cialenses ¿Neta? Sí ¿Lo grabaste? No, no, no No se ve No se alcanzó a ver Ay, wey Ay, no, wey Ay, cabrón We Entonces yo creo que si nos están viendo Ay, wey No me quiero meter aquí Wey No me quiero meter aquí, wey Si no sería regresar por ahí, wey Voltea a todos lados, ¿eh? Sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, wey No, 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 no Yeah, no, no ¡Cantanme!! ¡La Madre! ¿O dónde vamos, güey? ¡Ya, ya nos vamos! ¡Ya! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Dale, vamos! ¡Ya la vengan de ti! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Dale, déjulo, déjalo! ¡Ya la Madre! ¡Cuidado este! Vámonos, 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 vámonos Alguien no nos quiere aquí, güey Te dije, si había alguien, güey Si estaba alguien ahí, güey Vámonos ¿Qué por el guy viene con algo en la mano, güey? ¡No mames! ¡Verga, güey! ¡Verga! ¡Córrele, corre, corre! ¡Córrele, corre! Ya, tranquilo, güey Tranquilo, carnal Tranquilo, tranquilo, carnal Ya nos vamos Suéte, suéte, suéte Tranquilo, tranquilo, carnal Ya nos vamos Todavía, güey Puta madre La haya volteado, güey La haya volteado, chingado ¿Ya se escondió, da? Ya se escondió, ya se escondió Ya no lo veo, güey Ya no se vio, güey Ah, no te pases de... Ya no se vio, güey De todos modos, ya vámonos, güey Bueno, familia, se ha llegado al final de esta investigación Una exploración bastante ajetreada Una investigación que creo que no debimos de hacer Ya hoy que estoy en casa Que estamos en casa Que regresamos Después de aquella noche en Aguascalientes La verdad es que decidimos regresar Decidimos regresarnos a Guadalajara Estábamos muy asustados por lo que acaba de pasar La verdad es que creo que tuvimos varias señales De que había personas ahí Que había personas que evidentemente no nos querían ahí Desde el inicio, incluso Desde que llegamos a grabar con el dron Por el día Nos dimos cuenta que definitivamente no era un lugar seguro Que no era un lugar en donde era posible estar por mucho tiempo grabando y demás Creo que una vez más salimos bien No salimos ni golpeados ni heridos Pero creo que estuvimos a nada De verdad que estuvimos a nada De que estas personas intentaran lastimarnos Intentaran herirnos Ay Dios mío Ah no te pases de lanza No mames Cámara 2 Acaba de pasar alguien ahí wey Acaba de... te lo juro wey Ay Dios mío Ah no te pases de lanza No mames Cámara 2 Acaba de pasar alguien ahí wey Acaba de... te lo juro wey No es la primera vez que nos sucede algo de este tipo Creo que ustedes ya lo han visto Han pasado muchísimas ya exploraciones En donde la hemos sufrido Donde hemos estado al borde del peligro Podría decir con total certeza Es que hay que temerle más a los vivos Que a los muertos Definitivamente a las personas vivas Porque ellos de carne y hueso Te pueden hacer algo Te pueden lastimar Te pueden herir Incluso no sé No quiero pensarlo de esta manera Pero hasta te pueden desaparecer por completo Y jamás nadie se enteraría Más aún metiéndote a lugares como estos Lugares abandonados Nos aventaron unas cuantas piedras Que cayeron muy cerca de nosotros Muy muy cerca de nosotros Y después de eso gritaban muchas cosas No sabemos si en ese momento eran más personas Pero lo único que escuchábamos Era la voz de una persona Que claramente estaba cerca de nosotros Empezamos a caminar Y seguía esa persona gritando Y aventándonos piedras En ese momento salimos corriendo Salimos huyendo Y cámara 12 dio cuenta Que esta persona traía algo en la mano No sabemos que traía Y empezamos a correr todavía muchísimo más Y más y más rápido Y tratar de que no se nos acercara De que de verdad no se nos acercara Cuando llegamos a la camioneta Y que prendí las luces Nos dimos cuenta que esta persona ya no estaba Seguramente se había escondido No sabemos que pasó Y después de eso Prendí la camioneta Y nos fuimos No mames cabrón No mames No mames No mames No mames Ay cabrón No mames No mames No mames No mames ¿Por dónde vamos? Ay No mames Ya no vamos Ya no vamos Ya no vamos Dale vamos Ya nos vamos, tranquilo, ya nos vamos. Ya nos vamos, tranquilo, tranquilo. Vámonos, cuidado. Vámonos, vámonos, vámonos. Alguien no las quiere aquí, güey. Te dije si había alguien, güey. Si estaba alguien ahí, güey. Vámonos. Güey, córrele, que ahí viene con algo en la mano, güey. No mames, verga, güey. Verga, córrele, 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 córrele. El explorador, al visitar este tipo de lugares, este tipo de peligro siempre, siempre los vamos a pasar. Muchísimas gracias por estar día con día, semana tras semana viendo estos videos. De verdad que no saben lo mucho que lo apreciamos. Les mandamos muchos, muchos abrazos. Muchas gracias a todos por preocuparse. Nos vemos en otra exploración paranormal más. Familia, recuerden que si son nuevos en esta familia, por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Síganos en Facebook, en Instagram, en TikTok y aquí en YouTube para que no se pierda ningún nuevo estreno de video. Esto ha sido todo por hoy, familia. Muchísimas gracias. Tras de cámara se encuentra Alexis, como siempre, nuestro querido cámara 2. Frente a cámara Kevin Barranco. Y nosotros conformamos archivo extinto. Y con nosotros, con nosotros extingues tus miedos. Hasta pronto, familia. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.